¡Bienvenidos a este vídeo de presentación de las armas de Battlefield 4! Un proyecto en colaboración con S de Kai Confonso Y en esta ocasión vamos a hablar de las armas confirmadas del grupo de rifles de precisión DC Rojo ¡Empezamos! En primer lugar tenemos el SRS de Desert Tactical Arms Un rifle procedente de los Estados Unidos de América Calibre 338 al igual que el M98B visto en Battlefield 3 Y un diseño Bullfoot Es decir, tenemos el cargador por detrás de la empuñadura Tiene un alcance máximo efectivo de 1800 metros Y actualmente está en uso por cuerpos policiales de los Estados Unidos Continuamos con una de las damiselas misteriosas de Battlefield 4 Este bonito TSL-R4 de procedencia china Poco se sabe de este rifle Más allá de que lo produce Norinco y es del calibre 7,62 También de origen chino y producido por la misma empresa que el anterior Norinco Tenemos el FIJS Un rifle de un calibre menor 5,8 Del cual también se desconocen muchos datos Y desde Turquía nos llega este viejo conocido de Battlefield 3 El JNG-90 del calibre 7,62 Está producido por la empresa MKEK Con un alcance máximo efectivo de más de 1000 metros Tiene un cañón flotante con un gran freno de boca Inspirado en el Barrett calibre 50 Y actualmente está en uso por las Fuerzas Armadas de Turquía y Azerbaiyán Y con más genes Yankees que la comida basura Tenemos esta evolución del Remington 700 El M40A5 Este legendario rifle de los Estados Unidos Tiene un calibre 7,62 y un alcance máximo efectivo de 800 metros Actualmente está en uso por el cuerpo de los maridos de los Estados Unidos ¡Maldita sea! Y continuamos con otra perla del ejército de los Estados Unidos Como es este bonito Barrett modelo 98 Bravo Como muchos de nosotros le conoceremos M98B Gracias a Battlefield 3 Donde recordemos era el rifle con mayor alcance del juego Con un calibre .338 la PUA Magna Y un alcance de más de 1200 metros Fue elegido rifle del año 2010 por la NRA Y llegamos al jefe de todos ellos El M200 Intervation o SRR-61 Este espantoso rifle de los Estados Unidos Producido por Cheytaq Utiliza un calibre .408 Cheytaq Lo que le otorga un alcance máximo efectivo de atención Más de 2300 metros Y solo se me ocurre una cosa ¡Quiero casarme con esta puta mierda! Y para ir finalizando tenemos este bonito Skout Elite De un rifle procedente de Austria Producido por Steyr Tiene un calibre .556 Lo cual explicaría su poco alcance máximo efectivo De algo más de 400 metros La apareció en Counter-Strike y se la apodó como la Matapato Y actualmente está en uso por multitud de fuerzas especiales Y como no podía ser de otra manera Para cerrar este vídeo Tenemos a mi queridísimo y amado SV-98 Producido por Izmat Procedencia rusa Con un calibre del 7.62 Y un alcance máximo efectivo de 600 metros Está basado en un antiguo rifle deportivo Y se diseñó para sustituir al Dragunov Actualmente está en uso por el ejército ruso Y hasta aquí este episodio en el cual hemos visto los rifles de cerrojo de Battlefield 4 No dudéis en echarme un vistazo al resto de clases de armas Aunque aún no están hechos todos los vídeos Se irán actualizando los enlaces cuando se publiquen Y nada más que añadir Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!